Dale. Ya estamos en vivo eh. ¿Arabamos una carrerita? Born to be alive. Born to be alive. Querido. Uh, me lastime de la cara. ¿Verdad que le quedas una lua para el chino? Ehhhhhhhhh ¡Otro enfermo! ¡Nooo! ¡Meg! 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 ¡Estamos cayendo! ¡Estamos cayendo! ¡No veo nada! ¿Viste como vuela este? ¡Mirad! ¡Auuuuuuuuuuuu! ¡Senteno inferrón! ¡Este la rompe! ¡Este la rompe! ¡La rompe este! ¡Si! ¡No pilotea nada! ¡Mira! ¿Por acá está bien? guarda que yo no se maneja bien el helicóptero aterrizate algo si tienes ganas ¡No! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Plotó la mierda! Javi! Si? ¿Dónde estás? Acá, acá, acá. Se va la mierda. ¿Creo una carrera? Dale, dale. Uno choca el auto. Uh, perdón, pará que te lo hago boludo Ahí está ¡Opa! 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 ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Es un manco este lupo! ¡Mirá donde! ¡Con el auto! ¡No! ¡No! ¡Que hace el otro enfermo! ¿Por qué no pensé? ¿La policía no estábamos modo? Ah, a mí me perseguía Creo ¿Creaste? ¿Creaste la? Ahí la estoy ¡Chino! ¡Eh! Ah, y los colores, mirá que lindo De la diversidad sexual ¡Eh! ¡No! Chino ha muerto Chino ha muerto Estabas en modo pasivo Estabas lleno de policía El loco con una bazooka Pero no pasa nada Está todo peor amigo Ahí los invité Bueno, vamos a unirnos ahí Desde el teléfono, Lupo ¡Pero pelotudo! ¿No me ve que estoy cruzando corriendo? ¡Bajate! ¿Pongo invitar? Jugadores Sí, mandale Invitar jugadores Todos de la sesión actual Que somos todos nosotros O sea, está bien No Ustedes pueden invitar El creador Yo puse Sí, yo puse Invitación automática El jugador es igualado Ahí está Autos personalizados, no? Vamos a sacar la radio porque Los Santos Radio Los Santos Radio Los Santos Estás transmitiendo No, no Yo estoy Transmitiendo Por YouTube Creo que no No sé qué problema Estoy teniendo Que no me deja transmitir uno Lo vi El video de ayer O de antes de ayer Lo vi que salía con un ruido ¿Tú? Sí, no Me hace una fritura El coso Pero igual se corta Está a 5 o 10 segundos Y se corta A ver, vamos a probar Si Alan fuese Es por coso Porque mastica la auricular Es porque conecta la No, ve No, no me deja ¿Y qué error te tira? Me pone como que Como que no tengo subida Como que se me cuelga la subida Ah, sí No sé por qué ¿Vos tenés algún Firewall? No El del Windows, digamos El del Windows Sí, no Pero no, no Siempre estuve todo igual Yo y no Nunca tuve un drama Pero es como Vamos a ver ahora Si cuando formateo Persiste el problema No, no creo Si formateo va a andar todo bien Bueno Voy a firmar Voy a apostar por mi El lupa El lupa Está de la part tuya Javi Están los maquilladitos Están Eh, está vestido Lo único que tiene Parece un clown Con esa malla Con esa malla Jajaja Bueno Mirá la patente del autito De adelante Ah, claro Traesla como un Pero adelante está Unich Si Si Esa Acordate Largar justo con el go Lupa Que largás como con un turbo Esa Esa Vamos todavía Dale Juancho Dale Ingrid dale Chuuuuu Uff Bueno Lupa a cabo Pobre lupa Acordate que con el 5 El 8 y todo eso Contra las el auto en el aire Uy que le eché un finasco Che, me robaron el rebufo eh Te aviso Y me va a poner justo el rebufo Justo en la curva Porque es tan verga No te digo yo que es tan verga Es el juego de mierda Eto Vení, vení, sacate una feca, eh. Vení, vení, vení. ¡Ohhhh! ¡La antena! ¿Cómo le pasé a la antena? ¿Sabés cómo? Le tocamos el culo a la muerte. Con un pelo de lano. Bueno. Ay, que llegué justito, boludo. Ay, que estaría bueno que seamos 30. ¡Pero! 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 ¡Titi, ti, ti, ti! ¡Uuuh! ¡Como el Diego, mirá! ¡No! ¡Otro viejo! ¡No! 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 ¡No es una puta que lo parió cuarto, no te puedo creer cuántas vueltas pusiste, 25? sabés la guita que hace primero que si fuese que vamos a poner 25 vueltas otra vez, boludo ooooh mirá, me está prendiendo acá en el coso me pasó el lupa me quiere morir mirá, me está prendiendo ahí el motor, el dibujito del motor pin, pin, me hace pin, pin no, me robaron un cilindro boludo que le pasó esto? ahahah dale che del Opus day No, me parece que esto quedó mal de la caída, boludo, porque no anda ni para atrás. Esto va más rápido cuando salta que cuando toca el piso. Volver a empezar. Uhhh, la concha, la lord. No, y mira como mierda subo acá. No mentir. No mentir. No, a veces está todo roto esto. Porque el lupa, ahí me tenés que esquivar. Si vos te corrés. Nooooo. No, si está todo roto. Porque el lupa me pasa como parado sin rebuff. Y es que si se dieron un palo, si, se rompe el auto. Es una garcha este nano de mierda. Nooo, hijo de puta, mira donde me larga, boludo. Arriba del anillo. Que bien anduve la concha de su madre. Claro, ahora sí, boludo. Claro, yo caí con el techo, no explotó, pero... Ah, no te puedo creer. Me caí. Me caí. ¿Vos podés creer? Mejor, porque yo todavía me caí. Así que... ¿Y ahora cómo hago así? Mantené apretada la F. Y te volvés al camino. No, boludo, pero no llega a saltar. Chabón, ¿qué pasó acá? Che, a ver si lo de adelante frenan un poquito. Dale, ahí vamos. Mirá, 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 mirá. No llega a saltar. ¿Qué mierda le pasa a esto, boludo? Estamos todos locos. No, pero estoy acá en la bajada. Es la cuarta vez que intento saltar y no salta. No tenés que agarrar un turbo verde o algo. Si, no, agarré los dos turbos y no llega a saltar. A ver, ahí le di un cachito más para atrás. Ahora sí. No. No, no te puedo creer, boludo. Vos lo contás y no te lo creen esto. Es una mentira. Eso es una mentira, GTA. No, le estoy dando un poco más para atrás para levantar un poco más vuelo. ¡Epa! ¿Y acá? ¿Y acá? Sacame una foto. ¡Oh! 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 ¡Ay, chino! ¡Te vengo comiendo la cola! ¡Mmm! ¡Ah! No llega, no llega, boludo. Es increíble. No, si está roto puede ser que no llegue. Pero vuelvo a nacer, vuelvo a nacer y no llega a saltar el rulo este. No, pero está bien, por más que vuelvas a nacer el auto está roto. ¡No! ¡No! ¡Reaparece! ¡Se arregla! ¡Se arregla! No te da la distancia, no le da la potencia al auto para pasar. Y volvé para atrás. Sí, lo que hice y no hubo caso. ¿No estás? ¿Dónde dijiste que caíste? Después de que pasás por el anillo que hacés el salto. ¿Que caíste? ¿En la H? Ah, ahí te veo, me parece. Sí, dale bien para atrás, hay que probar nuevo. No es una locura. Acá en la curva esta. Tenés que aflojarlo un poquito. Ahí llevándolo, es una verga. Y cuando... Tenés que ir acelerándolo también en la curva. Para que no se vaya tanto de atrás. O sea, frena un cachito antes de la curva y acelera. Sí, te va de coda. ¡Oh! ¡No! ¡Joder! ¡Pup! ¡Uy, no llego por f... ¡Aaaaaa! ¡Le cambié! ¡Le cambié! Una mentira. Recién, boludo, pude salir. Eso es una mentira. Bueno, a ver si nos une a alguna 18 lucas, mirá Segundo, ¿cuánto te dio Chino? 30 Toma, ahí Mirá, ahí está, toda para ustedes Así, así tibiacita, eh No, mira, hay uno de espectador 26, bro Volvió uno viendo, mirá Eh, vamos el espectador, carajo, que banco la carrera ahí Vio el final y se cago de risa Bueno La mugre, la mugre No, que mal anda, eh, acordate El que mal anda Acaba, chavón Acaba mal El más caporonga El más caporonga Dijo el chino Bajatelo, lompa Eh, dale Toda, eh, toda Ahí viene Just in the wind Only just in the wind Nos va a romper el Lord, 204 a nivel tiene Claro, no pasa nada Que par Claro güero, bear Acordate que ese tipo la ita Vale Da Negron Fake play win dé Ja, 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 ja Fake play win Fake highri P treats EDI en gen así que, es un hijo de muta ¡Qué teatro! ¡Claro, a los tíros! ¡Lo cagamos a tiro a ver! Me llama la atención que tiene todos los vehículos, o sea, tiene para volar, para helicópteros, bote, y tiene todos los cosas completos. Todo, viste, lo de resistencia, que... ¡Tiro! ¡Bueno, le mando! ¿Qué sé yo? Debe ser un chiquero. ¡Se, yon, ran! Format C. Voy a apostar por el loco. No, re normal el tipo, con barbita, de verde, el único enfermo soy yo. ¡Cuatro victorias, 23 derrotas! Este es más chitero que yo, boludo. ¿Cuántas derrotas? ¿Cuánto? Cuatro victorias, 23 derrotas. Un grosso. Te viene a reclamar, es el que te chiteó la cue. ¡Te viene a reclamar! Es el que me va a capiar la cue. ¡Ja, ja, ja! Puto... ¡Ja, ja, ja! ¡Puey! ¿Para qué me hace arrancar? ¡No, oye! ¡No, oye! ¡No, nos vamos a la mierda! ¡No, oye! ¡Es una mentira! ¡Es una mentira! ¡Uh, me cayó al lado! ¡Es un toqueteo de culo esto! ¡Epa! ¡No, mirá! ¡Eh! ¡Farplay, che! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, gatió el partido! Bajémonos y empujemos chino, anda re lento Si, vamonos a la mierda boludo Chupate dale dale, chupate Ahí está, no hay que tocar nada No Uhhh Uhhh Que quilombo que es esto Para allá Mirá, vos mirá Así Claro Uhhh, este está re lagueado Uhhh Que mirá atrás mío vos? Si, mirá yo me mando por acá Palmo a palmo Beso a B Beso a B Me pongo más a la derecha, Coco Dale dale Ay, ay ay cuidado Yo también, a la derecha estoy chino eh Dale dale Ustedes no entienden lo que es el trabajo en equipo boludo Ahora andá por la izquierda vos, andá por la izquierda, cortá, cortá. Mirá vos que justo me va a agarrar el rebufo. Ojo, cuidado, cuidado vos. ¡Hijos de puta! ¿Cómo me pasaron dos puestos? ¡Tres puestos! ¡No! ¡El es puto, eh! ¡Ah! ¡Este! ¡La concha estima! ¡Mira cómo hace el Diego! ¡Epa! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, me duele! pero que le pasa te auto, me pasan todo ahora es una mentira me shantio un turro, me shantio un turro dale Javi, ahi sos vos, dale 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 duro mas duro nooo mirá la cabeza nooo esto no termina bien boludo ni en pedo nooo me freno la shot necesito un rey buffo cualquiera es tuyo jajajajajaja dame tu rey buffo ah mas duro esto es la roda no me hiciste acordar encima ni se me cruzó por la memoria de esa canción boludo hace años miradlo con mi cinta más duro dame duro dame duro dame duro manado con petición no va más coco no boludo algo esta pasando no boludo esto algo le esta pasando ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Rock and roll! ¡Rock and roll! ¡Que no es rock and roll, eh! ¡Ahhh! ¡Nooo! ¡No te puedo creer, bolos! ¡Que rees con la rebontada que hayas pegado! para jugar así me voy a una pública quizás haya que explicarle a lupa aca entre nosotros no nos chocamos si no si porque nunca jugamos con lupa al gta claro boludo hay que poner guiño papá mirá boludo no pasa dale che el mío se muele ahí jeje no mirá pero javi me tocó a mi que sucio vení para acá no ponemos los piños pero la bocina se trabó boludo ahí está avísenme el botón este de mierda ahora llego acá y lo arreglo ¿dónde está jugando? no perdón 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 ah esperamos esperamos no sé que le pasa a esto boludo pero ¿dónde estás? ¿dónde estás? oh la concha de tu madre hijo de puta boludo fijate coco si lo pasaste a nafta dale campeón dale campeón es una mentira que me quedo corto boludo no puede ser yo no sé si me estará haciendo él no puede ser hay algo que está mal porque estás lejísimo lejísimo no puede ser si y estás jugando con gatillos vos acelerás con gatillos no 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 estoy con el teclado estoy con el teclado no 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 pero me parece que me está dejando de hacer contacto la W porque me quedé boludo dos veces en un salto o sea otra vez no llegué a saltar estamos todos locos veníamos todos juntos y no te diste palo antes cuando arrancamos a la izquierda no 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 por eso te digo boludo que me llama la atención no sé que me pasa si venía bárbaro boludo si de verdad por eso te digo me caí ahí en el coso y encima el otro pelotudo me tiro la mierda en un salto hijo de puta el win si el win lo partió en medio jajaja tuvo un momento lupo cuando te acercó que es cuando le dije aaah rocan rook jajaja jajaja mi是啊 Epicara B si puedes ser sacándome en ela en elante invitación automática y cuadros igualados igualados a tu número, que sos el anfitrión en la esencia es igualado a tus características tus habilidades, porque son como habilidades el porcentaje de las habilidades, ah no al nivel que vos tenes sino las habilidades de vuelo, de manejo este me esta apurando pará puto le mando o espero? ah hombre si no le mando la de los molinos la de los molinos la de los molinos la de los molinos la encuentras que tenemos una mala experiencia jajaja 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 enciendan sus matanas jajaja jajaja mandale ya fue porque no entra gente loco si esta doble imaginate lo que es esto cuando no se da ningún mango cuando no sea doble no bueno, es que quien le jugará claro, porque ha olvidado como todas las otras claro, porque ha olvidado como todas las otras cosas asi, hasta que meten un golpe nuevo o cosas nuevas y asi a ver pipi pipi jajaja jajaja la radio no, que como nooo pasillito 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 asi se chupa en el culo todo que, que es nada vos que hace loco jajaja jajaja vos que hace no me vas a bajar eh no eeeh palo la mentira es una mentira anda bañate es una mentira la pelota la pelota que paso ahi uuuu nooo es una mentira venia frenando Gonzalo pero venia con el rufo tuyo atrás jajajaja venia frenando bolu poste no, esto asi no pasa nada para no llevarte por delante uuuu que fue eso y yo sabia la concha de tu madre all boy mira boy que sucio que es el hijo de puta si, a mi tambien me tiro la mierda no no, a mi no alcanzo a tirarme pero venia apuntando venia la concha de tu madre venia la concha de tu madre no, no llego es el blanquito que esta ahi adelante que pasa? que pasa? que? que pasa? que pasa? que pasa? No, me agarra el rebufo en la tierra No, en la tierra es más traicionera esta Y este autito no acompaña tampoco Este auto es una mentira No te puedo creer Plotó Hoy nos pegó una El estallido Saben que podemos hacer Ahora que somos muchos La paja Claro Grupal Ahí está Claro Que cosa chino ¿Sale cambiazo? Mirá como la conoce chino Te haces el hétero y sos más puto ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué dijiste? Te haces el hétero chino y sos Te gusta, ¿eh? Podemos hacerlo del Club del Montero Que ahí pueden entrar un montón, creo Todo vestido de cuero Si, vos que te gusta disfrazarte Si, pero yo lo asumo Yo no tengo problema ¡Uuuh! ¡Está bien! Perdón Che, no los alcanzo más, ¿eh? Bueno, ¿y qué queda para el quinto? La bocina, Gonza Ahí está Ahí está Chocanse los malirados ¿Me va a hacer el favor? Vale ¿Qué demás son los que eso? ¿Y pueden ser más de cuatro El Club de Moto? Si Ah Por eso Y anda alcanzada Qué hijo de puta Este win No juego más con win Una mentira, win Negro puto troll otra vez Judío Un travesti romano Judío Un travesti romano Judío Uy, caí de costado No Equivocado no es aquí, señor Bueno, también me sirve, Gonza No, por favor Por eso estamos Hay un judío Sobre el horno Yo me lo choco yo ahora Por boquearla No es un rabino más Qué verga que hiciste el auto, eh Equivocado no es aquí Doctor Hay un aborto Sobre el atraco Dios me castigo, viste Sin palo y sin revenque ¿Cómo hace para chocar? Dos malinos De un salto Y luego agarre Y me agarro otro malino más A la concha de Dios Mirá, ese win se quedó ahí parado Es una mentira ese win Es una mentira ese win ¿A dónde está? Está parado Sin... No, si no lo que habría que hacer es salir No, pero se lo puede... Gonzalo lo puede rajar, digamos Si es... No, yo iba para buscar otra partida Ah, si Cuando entras... Si Cuando entras que te dice... ¿Coso? Que te dice... Serie acrobática Ahí te manda de una a una partida Entonces que entre uno e invita Eh... ¿Vos decías de entrar en online? Claro Si, si Cuando entras en el menú Vení chino, vamos juntos así... Agarramos combustible ¡No! ¡No! Uh... Celupa, ¿te quedaste acá? Mirá, ranísimo ¿Y cómo puede ser? ¿Te chocaste o...? Me agarró, vos ves un malino Pero... Pero no conocés la pista ¿No? Nah Ah No soy el Quijote Jeje, el Quijote No, por eso tengo tapado el chicle de alta, por lo visto Jeje, jeje Ah, no, tenía el aire prendido Aaaaaaah A mi me chocó este forro XNWIN me tiró a la mierda dos veces Y también me choqué, ¿no? Yo, con las aspas No vamos a ver Toma Esta es para todos Esta es para ¡Oh! ¡Oh! Tengo batería en las auriculares Ay, dios a nada Que te quejas Por lo menos tenía auriculares ¡Jajajaja! Éramos tan pobres ¿Ni sería? Cortala con el hystery, que! We go to micro Bueno, ¿qué hacemos? vamos modo libre o ponemos otra acá y vamos modo libre si querés alguno yo salgo de ultima y buscamos sobre mi corazón que hacemos entonces y yo vamos todos en modo libre, los guarden en la guita no se donde vamos a caer hoy no me llamo supuestamente como estamos todos en una misma me dice Juan Lupa se ha ido ¿te caíste el juego? no se que pasa tiene cargado cuando mas se sube mas dura esa la caída cuanto mas es así hoy leí leí una frase que decía como decía era del Bambino Veira lo importante lo importante no es ganarle a los equipos grandes si no es romperle el culo a los chicos a los chicos tal cual no me mando el cojo estoy solo acá a ver a la Z y a mi me mando con Gonzalo Coco se ha ido no y salí para volver a entrar así busco una serie acrobática a ver si con gente Coco se ha desconectado ah esta bien y claro vos vas a poner invitar a mis amigos y vamos a aparecer ahí me invitan vos sobre el teléfono y ahora cuando entras vos me invitas Coco si si andate si queres no para para que no te vayas a ninguna que pasa perro burgués perro burgués Miseria de donde sacas tanto loras mugre si te bañás hace dos días a ver cuatro amigos en línea que hace la gente vos chino estas en una pública? chino? si 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 sobre el teléfono solo solo por tiempo limitado consigue dos mil gta pesos en tu cuenta de más se van cuando te unas a la lista de correo de rockstar games antes del 25 de junio cuánto? dos mil dos mil en una carrera lo gano dos mil ah ah doscientos mil bonus de cuatrocientos veinticinco mil con tu primera tarjeta gran tiburón eh mirá tarjeta gran tiburón blanco a mi me ofrecieron ciento cincuenta por ciento de más asalto laboratorio human misiones de contacto de la mar eh doble doble plata y rp esa es la que decía el chino ando lo dije yo que usamos mucho misiones de contacto de la mar cuáles son las misiones de contacto de la mar? la mar el morrellito el negro que te da la bienvenida cuando entras acá al online viste que es un negro que te habla ah si cincuenta por ciento en hangares cincuenta por ciento en cascos antibalas cincuenta por ciento en cascos antibalas llegue tarde salen todos corriendo de acá no te si eh un p oh mil tres 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 la иса Martin Michelli ¿Dónde está buscando partida esto? En Narnia Ahí está, me fue a la casa La puta que te parió Lo que ha hecho Franco con España Nooo, mirá, me lo dejaste ahí No me llevo esta Mil pesos por gomazo Ahí vamos Pero si lo ofreciste vos, culo roto ¡Está moludo solo acá! ¡Está moludo solo acá! ¿Y no te lo puso alguien antes? ¿Cómo te lo puso alguien antes? Ahí está? No Ah, el que le afanaste el auto ¿Quién? La IA te puede poner coso, eh ¡Dejate! ¿Qué me...? No, en serio te estoy diciendo No te digo, fui yo Pero si, si vos le afanaste el auto a uno te puede poner Por esa garcha que era una familiar Por esa garcha que era una familiar Que lo manejaba Ahí estoy en una, eh Ah, no me mandó Era muy sentimental Ah, me mandó como anfitriá Ah, me mandó como anfitriá No encontró una verga esto Voy a frenar el tren ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé, el segundo ¿La carrera? ¿O podemos...? Hay misiones Pero no te dan el doble ¿Pero podemos hacerlo los cinco? ¿Los cinco lo podemos hacer? Sí A ver, para mí me fijó Si hay alguna misión de la mar Que se pueda hacer las cinco Eh, creo que vamos a Rockstar Oh Mandame la invitación a mí, a Lupa O Lupa está bien en su partida ¿Por qué no hacemos los club de Montero, boluque? Podemos entrar todos ¿Qué? ¿Hacemos los club? Hay, 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 hay misiones ahí también No anguitas, no muchas, pero... Hay misiones Ahí les mando, pera Invitar, invitar, invitar Ahí les mandé a los tres Invitaciones a jugar Ahí voy Ah, me voy a fijar eso de la mar Ah, pero vamos a ser misiones de los Monteros Sí Vamos al moverte, es una luga cuadra acá, me parece Eh... Ah, mira vos Uh... ¿Dónde se le invita John? Hay un barco acá. Social. Apretá el inicio y fijate donde dice social. ¿No era? Eh, ¿qué iba a hacer yo a Masebanca? Ok. Ahora sí. Me había vivido todo. Vivo jugando luna, por eso nunca tengo plata. Fijate ahí en el teléfono, acepta la solicitud de... ¿A dónde es el club chino? A ver... Allá en el desierto. Ahí están ustedes hoy. Acá está. Cerca del lago. Che, a lupa yo lo tengo. Si, yo lo tengo amigo, ¿no? Si. Fijate en el celu. Sacá el celu con la flecha para arriba. Y el botón del medio. Va, el cosito del medio. Si, dice que no hay actividades para unir. No, no, no. Fijate donde dice securoserv. A mí me apareció ahí en el medio ahí. Si. Es el ojo. A mí no me apareció en securoserv, eh. No hay invitación. Me parece que no aparece en securoserv. No, no. Bueno, ahora ahí. Aparece en el medio. Ahora sí. Ahí está. Ahí estamos. Agárrense las motos. Ahí yo me traje la... Al Dakar. Nada que ver con un club de motos. Che, en esas tres... Ah, no era acá. Me fui para el otro lado. Me fui al Ammunition, pero pensé que era esta casa. Pero no es acá. Que chilo... ¿Qué? ¿Dónde están los dardos? No, es como... Está... ¿Dónde estoy yo? Sí, sí. Yo los veo ustedes. Pero están los dardos. No, no. A donde estoy yo. No sé dónde está el... Es cerca... Cerca del lago. Es como un coso, viste... ¿Cómo se llama? ¿De Silet? El logo. A ver, espérate. Voy a poner escape. Bueno, los veo. Ah, para atrás. Ah, ahí está. Gracias. Ahí lo vi. Claro. Al revés tenía que ir yo. Ahí ya me puso el casco, todo. Eh... ¿Tenés auto, Lupa? Vení, subí. No, vamos. Vamos. Estoy a Paco. ¿Qué? ¿No te dejas subir? No, tenés seguro puesto. Acá es seguro, eh. Para desafiar, a ver... Pero no, si el auto, vehículos... Si tienes acceso personal. Amigos, dice. Y yo te tengo de amigo, si no. Si. Bueno, a ver, pongo... Todos. A ver, fijate si podés entrar. No. No puede ser, boludo. Está re... Re bugueado eso. Está puesto en todos, ahora. Se trabo en la puerta. No, pero agarro cualquiera de acá. Esa, guile como una mano, eh. No puede ser. M. Vehículos. Acceso a los vehículos. Amigos. A ver, lupa. Jajaja. El corcita, mirá. Jajaja. 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 Como vuela esto, por favor. Uh. Jajaja. Con esta le hacemos mierda a todos. Jajaja. Bueno, llegamos. Acá, acá. Uh. Acá donde están las viejas, están las sillas, todo, no? Mirá. Ah, yo pensé que era allá. ¿Dónde va? Jajaja. 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 No, acá hay algo azul para entrar. Bueno, a ver donde están. No, esperá, es más cerca de la casa de Trevor, vas a ver la casita, de color naranja. Uh, meto la guita acá, toda tirada, sí. Dame un bisqui vieja. Claro, yo esa casita empecé originalmente yendo a ir porque estaba el ammunition ahí. Vamos a poner la música. Eh, necesito un dólar para la gramola. Qué mala onda, chiva, me cuero en un mango. En tu propio lugar. Te parece. Ah, ingresaste toda la plata. Vamos acá a unos 500. Sí, porque... Ahí va. Huachinko no play. A ver. Dale. Rock clásico, rock moderno. Mirá toda la guita tirada, es un kilo. A ver, dale, que explote. Mirá ahí está la cocaína. A ver la coca ahí. A ver. Eh, esa. Eh, esa. Eh. Arriba las manos, eh. Eh. Jejejeje. Ah, a ver, acá tenemos otro? Che, tengo, tengo dos nomás. Tengo la Vati y la... Oh. La Vager, mirá ahí está. Esa. Qué cagada, me puso el chaleco. Y acá tenemos para venir a sentarnos, venga, mirá. ¿A dónde va? Acá, acá. Ah, ahí la sala. Acá. Vení Javi, pase por acá. Espera que me voy a tomar. Bueno. Acá, mirá, me voy a dar un pase, boludo. ¿No me darías un vasito de amarula? Bien frío, por favor. Jejeje. Amarula. Dale, gracias. Amarula, querida. Yo me siento acá. No, no. Seguí Jibarato, no. Amarula. Javi ahí. Coco ahí. Es raro sentarse con el casco, ¿no? Si. Estás medio loco, ¿no? Estamos acá adentro, ya. Te la podés ahogar. Toma asiento, Coco. Permiso, eh. Me voy a sentar. Si, sentate. Ahí tenés la frula, si crees. ¿Eh? ¿Querés tomar algo? No. ¿Querés tomar algo? Pasá, Javi, mirá. Vamos a ver lo que hay de la empresa. Vení, pasá. Lupa, no te drogues. No te drogues. Te vi ahí con al lado la pipa, por eso te digo. Eh, esperá que me volteo. Ahí está, mirando al chino. Che, Coco, mirame. Mirame cuando te hablo. Y ahí lo miro a Javi. Escuchame, se te cayó el yeso acá arriba. ¿Estuviste refaccionando? Si, estuve arreglando justo el techo. Si, eso es eso. Pará, pará. Pará, ¿vos me estás queriendo decir? Que salí el pantino de adentro, ¿viste? Pará, pará, pará. Lupa. Pará de chupar, boludo. Uhhh, ya se la puse. Nadia está a la pera, el hijo de puta. ¿Dónde está la mercancía? Uhhh. Ya como peo, Javi. Lo viene a compartir Ooooooh, pegado a chino podemos empezar, hermano. Jaja, no. Pará. Sentate si querés, sentate si querés. Jajaja, sentate si querés y quedate quieto. Pero yo sabía, si te conozco, como si fuese mi primo. jajaja. Como si hubiésemos estado presos juntos. Me invoco a la silla por lo menos. Bueno, vos decís amigo chino. Bueno. Justo se acomodó. Si, boludo, le tengo que hablar a todo ahora. Miremos el signo. Este... Hable. El otro con el casco, mirá aquí. Hace frío. Tienes que salir con la moto ya, boludo. Si, es que soy delivery yo. Claro. Este es así, boludo. Nosotros nos movemos para acá. No, ustedes no, yo. Pongo acá. Acceder a los contratos de sede. Acá hay uno. Si tuviéramos todos vestidos más o menos iguales, esto sería un trailer GTA más o menos. Si, boludo. La droga arriba de la mesa, la guita. Sería 11, boludo. Prisionero de guerra. Sal de la sede. Che, media hora tenemos para hacer esto. Alcanzarán. Vamos, eh. ¿Alguno que me guí? No, hijo de puta. Estás repuesto vos encima. No, hijo de puta. Ahí, salir de la sede. Ahí salimos. Ahí salimos. Alcanzarán. No, lo dejó. No, no, lo espero acá afuera. Ah, mirá. Ahora te dejó entrar. Es fácil jugar y que estoy medio descompuesto No Pero fijate que ahí abajo tenés como un lugarcito Para escupir Es que no quiere escupir No, ya sé Podés vomitar si querés Ahí donde está, corre la cabeza a la muerta Y ahí Eso es lo que da olor en este auto De mierda Uh, la reja Uh, la del pedazo de alfalfa Ahí Corré cualquiera los autobolos Que me pasó ¿Me querés plica? ¿Qué hago en esta garcha yo? Bueno, lupas Si no vomitaste ahí Si no vomitaste en esa que saltás vos Nosotros estamos refrescándonos acá en el Uh, upa Bueno Pará que me pasó como la de ¿Qué pasó acá? El cliente morirá si se le acaba la salud Hay que buscar al chabón Uh Uh Uh, guarda que no va a agarrar Dale puto Dale Uh Mirá todos los negros que somos Guarda, no tire misiles porque está un chabón adentro que tenemos que rescatar No ¡Gordo! Mueve que tenia que poner chaleco ya Ah, sos vos? Bueno Ojo que adelante hay uno Vamos, cara de pico Uh, este está más puesto que el lupa, boludo Dale, dale Ojo que adelante de ustedes se supone que hay uno de rojo Hay uno Hay un enemigo Si no lo mataron ya Está arriba Me parece Ah Vámonos 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 Pará que dice vuelve Pará que dice vuelve al cliente Ah, ¿Quién estaba haciendo? Ahí está Uh, está ¿Qué le pasó? Ah, el boludo este no cobre Ah, le está re duro el hijo de puta Dale, Nabo El cliente es ahora visible para todos los jugadores, eh Ah, bueno, igual ¿Y quién lo lleva al cliente? No sé, boludo A Coco me parece A Coco A Gonzalo está siguiendo Ah, me está siguiendo a mí, sí Ahí está, ahí está Vamos apretadito acá en la boca Estamos solos igual acá, así que no pasa nada Uh, la reja, boludo Uh, está en el tiempo No, pero aparece gente igual, eh Por más que estemos solos Uh, lo van a cagar a ti No, ahí está, ahí está Dale con la recortada, ¿sabes qué? Chupate atrás mío Uh ¿A dónde vení? ¿Qué pasó? Ahí estoy, ahí estoy Dale, dale que yo te los paso por arriba Nooo Pará, la concha tu madre YeeeeEN E veremos huni pero JuanToaa Eeeeeeeee There are Fue una EeeeeeeETAAA A la hubire de puta Paso 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 ¿Venías atrás mío? Si ¿Dónde está boludo? No se lo ve ¡Pasame! Puta, esta chava empieza como 200 kilos, me refrena la moto Oh, my God Oh, My God Oh, My God ¿Por qué será que no tengo luces? ¿Será porque me he chocado todo o no? Se rompieron, tenés que ponerle barra antihuelco a las luces ¡Esa! El loco de la moto ¿Qué el gonza corta camino por cualquier lado? Que si la pongo contra un árbol Me está tirado ahí el tipo ¡Papapapá el corte! Con la moto medio ¡Uh negro! ¡Uh! ¡Ahí está! ¿Cuánto le dio? ¡22 luca! ¡Esa! Mira con una mano chino, a ver Lo pone con una mano ¡Ahí está! ¡Bueno boludo este! ¡Ahí está! Ahora que... ¡Uh! Ahora tenemos que ir de nuevo para el club, ¿no? ¿Así tratás tus autos vos? ¡Seee! No me voy a olvidar ¡Uh! Ahora... ¡Ah! ¡El coso destrozado! ¡Ese! ¡Jeje! ¡Pise! ¡Uf! ¡Este que está ahí mirá! ¡Este que está acá! ¡Eeeeh! 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 Vamos para el club de nuevo Ahí voy Este... A ver si puedo mandarlo desde acá gestión. ¿Quién es Malk que te llama? Malk. Uno de tu club vendría a ser algo así como un socio. Mirá, Willy con una mano eh. Esa es. Gonza va a ser matón. Javi Sargento de Armas. No. Capitán de Ruta. No. Coco Capitán de Ruta. Jajajaja. Mirá la sombra como se refleja que bueno el tipo que pasa. El auto. Jajajaja. Jajaja. Venga, venga, así lo vemos, boludo. Venga, así lo vemos. No, Dios mío. Boludo, que somos... Ya sé, boludo, somos... No pensaron eso, amigo. Ah, maraquilo. Esa, ahí con la remera. Tiene. Parece que termine el interbo así. No, 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 no. Ahí te gusta, puta. No, este es medio mexicano, parejo. Ah, este está bueno, ¿no? El anterior, el anterior. Este, es más guerrero. Eh, puta. ¿Dónde quedó el lupa? Yo estoy acá en la casa. Ah, allá arriba está. No, este parece... Mira a Javi. Ah, Javi le pone su... Mirá. El botamundo. ¿Quién dispara? Pero, la reputa. La reputa, gente. Este, mirá. Este está bueno. Me cagan a tiro. Pará, puta. Me cortaron, me cortaron las piernas, boludo, mirá. Eh, puta. No, no, no. Parecemos. Eh, en medio acá anda, acá en medio acá está. Este, este está bueno. Vamos a la sede allá arriba. Si, vamos para hacia arriba. ¿Dónde estaba yo? sí ¿porqué? Jajajajajajajajajajajajaja Esa mirate la parla ahhhh esa, mirá a la szy uuuuuu quise hacer lo mismo que hice con el auto de coco y no Che, tengo que lavar la moto, tiene una moto y una puta madre No se puede meter en lavadera, o no, o si va Ni idea No pues, no hay forma de lavarla Era el milico, era todo como te me vas a cruzar así, hijo de puta No hay forma de lavarla ¿Quién es la sede? Si ¿A todos le marco algo ahí? Si Si Bueno esa es la, ahí es la sede No te podes cruzar así, no podes ser tan hijo de puta Venimos al palo Vamos a una pública Y entramos los seis así Llevo el lechero Con tres cosas boludo, con tres Insurgente Dale Puto ¡Ehhh! ¡Pase, Grey! Vení pa' acá Uhhh Me la puse con el cartel No se... No se... ¡Ehhh! 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 todo parece que tengo que tengo culo grande eh yo entro con la moto boludo tu no entras con la moto esta con la moto boludo esta ropa boludo pero la puedo entrar haciendo tu garage? ah ni veo a ver voy a probar uuh disculpe buenas tardes hola este enfermoso hola que tal? nooo me saco la escupeta el hijo de puta jajajajajaja mira que hijo de puta yo queria comprar mas comodo mirense la espalda despues cuando bajen esa jejeje el viejo logo el viejo logo bueno lo sacamos entonces no boludo dejalo si yo lo tengo en la organizacion vea encima no me deja entrar dice que esta cerrada y tengo la moto adentro la concha de la logra aca no hay nada aca tocaste vos? no hay nada la moto esta dentro de la munation que? me estas jodiendo en serio? en serio? si yo recien entro no no ha cerrado a munation vuelve mas tarde munation esta cerrada vuelve mas tarde pero dejame entrar pero dejame entrar la moto quedo dentro solicita el vehiculo personal capa me tengo que alejar veni vamos que te llevo te llevo a medio alejo y... no no ahi ya esta vamos a hacer subi que te llevo la mission capaz que capaz que ahora salgo y esta la moto o esta desarmada o claro esa yo me tengo que comprar una de estas boludo mira ahi boludo no hay nadie aca donde estan? muy buenas si donde? eso quiero saber donde estan? afuera ah nosotros estabamos recién ahí afuera pensé que estabamos asi si que? quien me puso esta ropa gay? jajajaja sabes que justo se estabamos por preguntar jajajaja es que no le pregunte osea quedamos los cuatro ahi esta estas son las ticas esto es aca a ver si abro munation hijo de puta tenemos nooo ahi esta a ver esta la moto ahi? si mira ¿Y la podes agarrar? A ver si me caga un tiro este Ah, la podes agarrar ¿Ve hijo de puta? Se ponen en posicion boludo, tiran tiro y aca Y ahora dice Amunation ha cerrado, no podes ser Porque yo lo cague de un tiro porque me queria disparar hijo de puta Pero la puta madre Te mato el vendedor, osea No, estaba ahi Mirá la puerta esta entreabierta Ahora si Amunation ha cerrado Gonzalo no me mate de mala gente que tengo que comprar cosas ¿Vos chino vas con esta moto? No, yo voy con la que tengo aca adentro Ah no pues si no llego a buscarla Esa es de lupa Ah Pero me tendria que comprar una Puta madre Esa esta buena ¿Y a donde hay que ir ahora? ¿Está marcado? No No, hay que hacer otra ahora Hay que esperar que el chino cree una Mua Mua He compro una moto pero no me llega todavía guarda lupa que hay agua ahí atrás quería saltar ahí está no sé si ustedes saben lo que se están metiendo ahí le vamos ahí le vamos No le gusta mucho la tierra a este auto Uhhh, como entró al chile Sí, al palo, puto Sí, al palo, puto Uhhh, se me fueron a ganar mal orto ¿No operamos a Coco? Sí, vamos a operar acá, está creyendo Guarda la reja ¡La bocinaaaaaa! Gracias Ahí está Vamos a estacionar Ahí está ¿Ya te vamos? Vamos Va Uhhh, perreo regalaste ahí, loco ¿Qué pasa con los muchachos? ¿Qué pasa con la puerta? ¿Eh? La puta que lo parió, eh? Mirá que se enteró que está Coco ya entró los bifes Por la puerta Eeeeeee Fuego, fuego Me está quemando Estoy ¡No! Toma Gonzalo ha muerto Abri la caja fuerte Ah, es un quilombo abri la caja fuerte ¿Viene gente? No Igual estoy yo con el Kuruma Afuera Si, yo estoy con la rotatoria acá Oh, mirá lo de Kavis acá todo afuera Dale amigo, abri, abri la, abri la ¿Eh? No al chino le estaba jodiendo Abrí la vela dijiste, no No, abri la vela No, abri la bombita acá, si no la abre Lo volamos No, no, acá no va a abrir Oh, vinieron los Bomberman Los Bomberman Protege a Chino Mientras abre la caja fuerte Pero sacate el casco Chino, que mierda va a escuchar con el casco puesto Miraron los Bomberman y se fueron boludo Se bajaron y se fueron Estamos todos locos Son todos negros boludo, que baja Son todos negros boludo, que baja Son todos negros boludo, que baja Están aburridos che Nooo, si te contaron Podría haber gente, cosa que nos entretengamos un poco Vamos a darle con el bate a los cadáveres Vamos a darle con el bate a los cadáveres El lupa se lo quiere garchar Están aburridos Están aburridos Están aburridos Están enfermos Que viniste corriendo Llegaron otro Bombero Eh Me voy a matar Bombero Acá tiene una cerveza para tomar Mira como te hago mierda a todo el bar hijo de puta Sobrette las botellas Tige La guita, la guita, eh, puta Llegan a buscar la guita, agarren una Agarren la guita, ahí vamonos a la mierda Que venga uno más acá No, acá no va Acá, a la bolsa, ahí hay que agarrar Ahí está la puerta, acá está Acá, en el verde, acá, acá Ahí, esa es Juan Ah, la Zabol Ahí estamos Ah, ya está Uh, mirá el quilombo, los bomberos muertos ¿Qué te hicieron? Ah, ya está ¿Qué te hicieron? ¿Qué? ¿Nada de rebufo acá? No ¿Me podés creer que se me perdió la cubierta? ¿Se tegué? Se me perdió la cubierta ¿Para? ¿Te veo a Oscar? No No Pero miralo este forro en el medio de la calle caminando policía Sí, malo vi ahí Empezó a llorar En forma Me voy a mostrar El meteorológico Javi El Gordonino del aire El Gordonino del aire Pero mirá este cornudo lo que hace Viejo chot Nooo Mirá este cobre Se cayó Por esquivar la camioneta esa blanca Sí Ay me robo una auto Viene alguien ¿Viene? ¿Viene los dos de moto? Vení Coco Vamos Buah Buah Pero esa arma no entra Jeje Sí, con paciencia y saliva Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Cómo me caí Uy, la puta madre Vamos a despedir un Uber Un Uber blindado Check out Cuando llueve Está todo patinoso, un quilombo hay que tener cuidado Encima si viene una rueda menos Que complica Que estamos quitando Estoy mojando todo La puta madre Viste justo donde termina el techo de la casa como llueve Está bien hecho eso Si ¿Donde? Mirá, viste justo en el borde En el borde En el borde ¿Ves como cae en el borde? Gotea con más Gotea más Con más fuerza ahí Claro Gotea Estoy tan drogado No boludo No boludo Che, Coco con ese cuchillo ahí no me gusta ¿Vos chica no? ¿A donde voy? Dios mio Acá, acá Mirá para acá arriba A ver, espera O de acá a ver, yo lo vi de acá bien ¿De acá abajo lo viste? Si, de acá si Como ahí no sé un carajo Está bien, quedate tranquilo Gonzalo No te preocupes Hay unos tratamientos ahora muy buenos Si no Si no una granja Aj Jejeje Ahí paró el jogador, mirá Mirá el casquito eh, parece la hormiga atómica Ay, 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 la veo eso Toma, Gil Toma 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 Eh, guacho que onda Quenta, salga de puto Eh Toma Tocó Toma Tocó Se va a mojar la ropa Se va a mojar la ropa jiji sacame de mi ol nooo que esta haciendo de arriba dejá la plata lupa dale arriba del techo guacho viste que mal anda mal acaba mira 27 lucas bien mira el sol que hay ahora parado a coco lo dejó ante el humo le peinó el flequillo y ahora hasta donde hay que ir? allá al club de motoquero de vuelta? creo que si a ver parado parado oh boludo hay que cruzar la ciudad ah ahi esta vamos por aca por el caminito de aca boludo vamos por aca eh? que? ohhhhhh me estan choreando la mera estan chorando boludo como? no te puedo creer la lista vamos vamos me tienen que defender loco le estan choreando al chino entonces yo me quedo aca olvidate olvidate pero siempre terminamo un golpe y nos caga palo nos mata san jajajajaja la concha de tu madre fin la concha de tu madre fin la concha de tu madre fin la puta que te pario la puta que te pario ah no miralo ah no no llego estaba al lado de la orilla a punto de morir la concha de tu madre fin elimina el soplon y donde esta boludo en la ciudad? no esta no esta donde tu unias el auto viste cerca de lo de trevo eh ahi ya lo mataron que es un cuadrado verde? si si oh estos canas puto no ya esta ahi estamos ahi estamos si si yo estoy yendo al bind buah un arbolito de mierda voy a parar la grabación un toque